Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a La Oficina Caliente por Festival 90.3, hoy miércoles, un miércoles que está súper soleado, saludos a todas las personas que están... Ombliguito de semana. A los guagüeros, a las panqueras, a todas las provincias, municipios que están en sintonía, saludos a todos, mira yo estaba para un campo lejos, un campo lejos, y allá se ha escuchado el emisor, así que saludos a esas personas que están en sintonía, gracias por el cariño, ellos saben quienes son que creo que están en sintonía, si no, cuando vean el video también, lo van a ver a través de nuestro canal de YouTube, arroba La Oficina Caliente, y si no en las redes sociales, La Oficina Caliente, que es lo que ella está... Nada, primero que todo, tú sabes como siempre, dar un saludito a nuestro público, que siempre está ahí sintonizándonos, toda esa gente que anda en los carros con este calor, suban los aires, que está insoportable afuera. Está picante, está picante, un saludo a todos los oyentes. El rubito. El rubito activo. El rubito de la bachata. No parece un bachatero de ayer. Claro, que palomo. No, es muy duro también rubito. Deja que yo me ponga mi smoking, yo te voy a decir bachatero, ti. Mi smoking. Fíjense que ayer Ayer fue la rueda de prensa De los premios Magazine Awards Donde tenemos tres Nominaciones Una como programa De radio favorito Otro como programa de YouTube favorito Y otro como influencer Favorito algo así Influencer favorito también Como figura Ah perdón como figura influyente Son tres nominaciones agradecemos A los Magazine Awards Por tenernos pendientes Y también al público Que fue el que votó para que estuviéramos Nominados Hasta el momento Creo que somos uno de los más votados El público nos ha posicionado Muy bien agradecemos a la audiencia De la oficina caliente por Festival 90.3 Por también Estar ahí dándonos ese calor y ese apoyo Y ese cariño de siempre La rueda de prensa fue espectacular Ahí se dieron todos los detalles De cómo iba a ser este evento Este próximo 27 de agosto A ley de semanas Ya para que lucir espectacular En esa alfombra Y ver quiénes serían los ganadores También para disfrutar Que van a hacerle un homenaje A Elvin Martínez Y ver todas las personalidades Que van a asistir Ahí viene Jenny Blanco Gaby de Sangles Ramón Tolentino Y un sinnúmero de figuras Internacional Y locales aquí También nacional Así que vamos a ver Yo creo que ahora Se están dando a más Estos premios Que de verdad Está chulo que se haga eso Y que se premie el talento Franco Macorizano A nivel nacional Y local Y pasar por allá En 21 días 27 de verdad El 27 Ay 21 días 20 días A recogerse ese primecito De nosotros Ay mijo De cansa Vamos a ver Esperemos que sí Si Dios quiere Y a nuestro público Nos lo vamos a llevar Ayer me dieron Creo que Ayer me dieron una placa De De Por estar nominado Por el público nominar No creo que a todos Los que estaban nominados Le dieron una placa Un reconocimiento Por estar nominado En estos premios Que de verdad Es un halago Que me tomen en cuenta Y que el público Me haya elegido también También es un privilegio Y de verdad Gracias Y agradezco A la producción Y a todos Los que están Envuelto en este En estos premios Que sin lugar a dudas Están trabajando muchísimo Muy profesional Para que este día Se vea espectacular Ahí Estuvieron diciendo Que la alfombra Va a ser Una alfombra Única Que no tiene nada Que envidiarle A ningún premio Internacional También Viene Luz García También ahí estará La vimos que mandó Un videíto Porque no pudo asistir A la rueda de prensa Ayer Y nada Muy chulo Me gustó muchísimo Todo Algunos cuantos chismesitos Pero Los vamos a dejar Para más adelante Que mañana Creo que nos visita La CEO De los premios Y nos va a dar Un poquito más de detalles Y ahí vamos a chismear Un poquito con ella A indagar un poco más Claro Porque hay unos cuantos chismesitos Hay unas cuantas personas Que Que están como picadas Tan picadas Y Imagínate Si no Si le pica Que sea rato Aguántala La trayectoria No se improvisa Y creo que la experiencia Tampoco Así que Cójanlo suave Cójanlo con calma Porque Imagínate tú ¿Qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada Es que tú no eres culpable Porque fue el público Que te eligió Cada quien tiene su momento Y cada quien Claro El público fue que lo eligió No es que hay gente Que quieren competir Con Tú me entiendes Yo lo cojo suave Porque imagínate tú Ya cambiando de tema Ahí vimos En las series sociales Donde Bullying 47 Supuestamente Dice Que le da A su mujer 500 mil pesos mensual Vamos a ver Ahí tiene la bola Perdón Durante un video ayer De Jun y Sabrina Y Sabrina Entonces saben que Para ver ese video Hay que pagar Yo no pago ni un peso Yo solamente vi los cortes Y me llevé De los cortes Y ya Pero hay que pagar Yo creo que como 20 dólares Para ver esos videos De esas entrevistas Que ellos hacen ahí Que se habla de todo Con todas las palabras Y no pasa nada Llevaron a Bullying 47 Y Bullying Una de las partes Que más controversial Se fue Fue donde él dice Que Él le da 500 mil pesos A su mujer mensual ¿En qué lo gasta Esa mujer? Y esa locura Eso es como una locura No pero de seguro Él se los da Y tal vez ya no Ella tiene su clavo Ella tiene su clavo De seguro De seguro Ella no lo gana Mensual Pero tú estás loco Eso es algo Que ella tiene fijo De seguro Para que ella vaya guardando Utilizando para sus necesidades Porque como tú sabes Después que ella llegó A la vida de Bullying Le ha cambiado mucho la vida A ese tipo también ¿A la novia de Bullying? No a él A él Ah bueno sí Porque la chamaquita Es muy profesional Si no me equivoco Ella estudia medicina En un banco No hay que trabajar No Yo creo que ella estudiaba medicina Yo creo que medicina Ella estudiaba como medicina Yo la vi como doctora Fue ella Yo no la vi de banco No No banco no Yo creo que banco no ¿Seguro? Sí Déjame ver Pero que tú sabes Que yo le creo que él se lo da En que ella lo gata No sé Pero que tú sabes Que cuando Cuando ya tú Cambias Y te va esa vida Son unos gatos fuertes Además tienen una niña chiquita Eso es que ¿De quiénes son esas? Son dos niñas que yo Mis dos princesas hermosas Dice él Una es de ella Y otra que tenía por afuera Si no me equivoco O sea Ahí hay tres niñas yo veo Sí La primera Pues tiene dos Ah veo que hay una que se parecía a él Que es media grandecita Esa es por afuera O sea Esa fue la primera yo creo Y la otra fue que Él estuvo con una muchacha Que es muy hermosa Esa es la Ah pues poniendo nada más pinta hembra Sí Salió blanquita Yo creo que Ahí le pegaron uno Ahí le pegaron uno una vez Un varón Y fue que Después se dio cuenta No era de él Bobo ¿Es verdad? Sí Ah mira Licenciada Nadia Félix ¿Así que se llama ella? Sí Nadia Sí Nadia No Ajá Licenciada Nadia Félix Ella es Lettering ¿Qué es eso? Y emprendimiento creativo Talleres, charlas y activaciones de marca Ah no Ella no estudia medicina ¿No? Ella no estudia eso Ella tiene que ver algo con administración Porque Yo lo escuché en una entrevista Hablando como que Ella Eso es lo que dice Como que ella da charlas de motivación ¿Qué es eso? Lettering Lettering Yo creo que Yo creo que eso es Los gringos Lo que Que escriben Ajá Como que Ella enseña Me imagino que a niños A A A Su gramática ¿Ella da clase de niños? Yo creo que sí Que eso es lo que ella hace Talleres, charlas Ah pero eso está bien Sí Ella tiene muchas Muchas cosas de ese estilo Para ayudar y cosas Ella es una muchacha muy buena Ella Ay sí Ella se ve que es buena De seguro por eso Hasta en su estilo de vestir Se ve que la chamaquita es Es seria Elegante Ah ya se le ve Se le ve Una loquita vieja Yo te la vi con ese cuerpazo La última vez Ella siempre ha estado bien Sí No porque Ella está Yo creo que Operada Sí ¿Ella la operan? Ella la conoció Operada yo creo Yo creo que sí Es que ella no se veía así La que yo conozco De seguro Si eso sube el toque ¿Por qué parió? Porque que bullying Bullying no tiene Tanto de que Para resolverle Una cosa tan grande ¿Cómo así? Así Tú eres un freco Bullying tan sano Viejo No no es eso Ah Ok Yo no creo que bullying Tenga tanta Tanta vaina Para resolverle No porque Que tú sabes Que dime Yo no entiendo Por qué es que Los hombres Le gusta más Como Como que Le gusta La cosa grande Y teniéndolo chiquito No Porque mira Don Miguel Don Miguel Es punta de oro Y es chiquitico Y también bullying Que lo he visto por ahí También es chiquito Entonces ¿Por qué A los hombres Que lo tienen chiquito Le gustan Los bullies Que tú lo has visto? Vultuoso Claro No a los hombres Con esos chiquitos Sino a los hombres En general Le gustan No a todos Porque hay otros También que no le gustan A sus mujeres No hay algunos Que tienen que resolver Y lo tienen Y tan Y le gustan grandes No y también Pero Y también le gustan Hay hombres Hay hombres chiquitos Y le gustan A sus mujeres Que cuando se le tiran Arriba ya Buff Entonces yo no entiendo Esos son como Una locura tan grande Porque que Si usted tiene Su cosa chiquita Hombre Atención hombre Si usted tiene Con su cosa chiquita Póngase para algo Pequeño normal No se ponga para algo Que usted no pueda resolver Porque es mejor Resolverle A algo pequeño Y quedar bien Que algo grande Que la deje descomplacida Porque también Los hombres se llevan Dicen que no Porque yo uso mi lengua Eso no es todo Hay mujeres Que le gusta Que aparte de la lengua Le resuelvan bien Con el miembro Eso no tiene que ver Claro que Hay hombres que lo tienen grande Y mujeres me han dicho a mi Que no nada Que no resuelven Hay mujeres que le gusta eso Hay mujeres que le gusta Que dicen Oye A mi me gustan chiquitos Pero que resuelvan Claro Que a uno grande Ay no Eso chiquito molesta A mi no me gusta nada chiquito Hay mujeres así Porque es que no Todo el mundo son igual Todo el mundo no es igual Hay mujeres que dicen No me lastima Ya volviendo al tema Volviendo al tema A los 500 mil pesos Que le den a la mujer De voluntad ¿En qué lo va a gastar? A ver Una libreta Y que ella no la va a gastar Eso es ¿Mensual? Es una libreta y pa' el banco ¿Quién te dijo? Tú estás loco No creo Mira, mira, mira Ah, pues entonces Bulinda está pagando por placer No, por placer no ¿Cómo puede ser? Porque es que yo no entiendo Es que mira, mira Ronnie Cuando uno tiene una pareja Que te suma ¿Cuánto tú le das a la pareja tuya? Lo que ella me pida No es que la mujer no tiene que pedir Ahí es que esto está mal No, un ejemplo La mujer no tiene que pedir La mujer tiene que tú quedárselo Como un tabulín Aparte, tú sabes lo que yo le doy ¿Cuánto tú le das? Aparte de lo que yo le doy ¿100 mil? ¿200 mil? No, yo le doy lo que soy Lo mío no llega ni a 5 mil mensuales Tú me entiendes Lo que a ella no le falta nada Tú me entiendes Pero nosotros Nosotros los hombres Cuando tenemos una mujer Que nos suma Y que sabemos lo que nos aporta Y el cambio que uno da En su vida Después que ella llega Uno le pone eso Y le pone más Eso es mierda Pero puede ser Tú sabes que Él les regala un vehículo No, pero Que de esos 500 Abone Abone lo del vehículo Tú sabes que ahí viene El salón Las uñas Que par de ropitas Con el más 500 mil mensuales Esa guagua debe estar salda Porque si era la 500 mil mensual Depositándolo de 300 mensual Esa guagua debe estar salda Porque ¿Cuántos millones Que cuesta esa guagua? Ese guagua la compró Cash Ese hombre Pasa mucho tan loco No Tú sabes que Los altitas Cash no compran No, es verdad Ninguno Cash no compra ninguno El más rico no compra Cash Es que no Porque ahí es que tú vas Mejorando tu crédito Ellos altitas realmente Que no les gusta de ver Que están Malorientados Ellos lo hacen Están malorientados ¿Cómo se dice? Financieramente Están malorientados Pero tú me vienes a hablar De un altita seguro Un cherry scone Un haracaquico Que vienen y se compran Una key Una vaina Y lo que quieren Es pagarla de una vez Para no tener problemas El cherry no tiene un peso Mijo para eso Pero tú estás loco Un ejemplo que estoy poniendo No, pero ese ejemplo No cuadra Ese ejemplo no tiene coherencia El cherry no tiene un peso El cherry lo que anda llorando El cherry está arrancado ¿Tú crees que para los que se busca bullying En un mes, Ronnie 500 mil pesos es algo Pero que cobra más de ahí Por una fiesta Claro No, entonces sí Más de ahí Sí, más de ahí ¿Cuánto que él cobra? Aquí no Afuera Supuestamente Dijo un invitado Ayer sentado Que cobra 700 mil pesos Aquí no Para el gobierno Para el gobierno Ah, pero para el gobierno sí Para el gobierno sí Pero un ejemplo Una discoteca Bullying anda en eso No, una discoteca No le va a dar 700 No, 700 no le da 600 y pico O cuando viene a ver 500 500, 400 Pero ahí toca mucho Toca mucho Se busca pila de cuartos Ahora Ah, eso es mucho dinero Yo no me diera Fuera de aquí hay que dar una moña Fuera de aquí yo he escuchado Que hay que darle 20 y 30 Ah, no, tú no ves que Cuando él se va a dejar ir Para Estados Unidos Él viene burlado No, siempre Burlado, burlado No, desde que llega Desde que llega Que manga una Una vaina Él, él Manda una vaina siempre Sí, siempre que va Para Nueva York Baja con una vaina Y cuando no ve Que pone una joyería Compre una guagua dura Una calle Cuando baja a la calle Con todos los plásticos Yo entiendo Que Bullying Lo que se está burlando De la gente En esa situación En ese aspecto O de los hombres Tú conoces a Bullying Porque como un hombre Va a decir Le puso una sopita Es que Es un Él la llamó Ah, fue Él la llamó Él le dijo Mami ¿Cuánto yo te pongo en men? Él no dijo nada Él la llamó Y ella dijo Le puso una sopa Lo dije en mi papi Y le dijo ¿Cuánto? Lo 10 mil papi 10 mil dólares Lo 500 Pero le puso una sopita Ella no se ve Habladora Yo se lo creo Yo se lo creo Porque en verdad Ella se ve ser y todo Pero tú sabes Que es un party Yo estoy claro Es un party Y pon tu que Aimee haga 25 No, claro Y que Bullying No se mea tanto fiesto Pues si quiere la hace Bullying lo llama Muchísimo más que diablo Bullying es uno de los Que más toca ¿A dónde? ¿Aquí? Bueno Está fuerte Ustedes están pasados No Tienes que respetar Bullying Tú No, que la India Freo respete Yo no La India La India Lo que tiene que poner La India Es la que tiene que poner En sintonía Por ahí vimos también Que Yailin ¿Qué fue lo que pasó Con Yailin? Ah, que Vitaly Sánchez Vitaly Sánchez Agarró Su primer tema Un tema De lo de Yailin De ella Y se lo mandó a Yailin Y Yailin La dos han visto La para de todo Y está fuera La para La hizo con Sammy Ajá Ella se la mandó Sí, la para Antes de ella Sacarla Sacarla Se la tiró Se la mandó a Yailin Ella la hizo con Sammy Y la terminó Y se la mandó a Yailin Para ver si se quiera montar Pero supuestamente Dijo la rubia Del toque de queda En Jessica en punto Que fue porque Tú sabes Como el producto de Sammy Ella estaba con Sammy Ah, es verdad Fácil Por ahí hay un bochinche Fácil Tequiki mandó Tú sabes Las centrales De ella arriba No, Tequiki Una vez le dijo Oye Es que no Es que Pero tú no viste El reboot que hizo Con Diamond ¿Qué será con Sammy? Bueno Eso yo no Eso hay Ahí hay algo detrás Pero yo entiendo Para mí que fue El mismo Sammy Que la aconsejó Vitaly Mándoselo a Yailin Que Yailin se montara Claro Porque cuando viene a ver Fue Sammy Que lo hizo al estilo de Yailin Para que Yailin se montara Poder verla Claro Porque ahora Es que va para el estudio A la una Fue con ese fin Ay pero DJ Sammy Es un tigre Él quiere volver a comer De ese cuerpo De la viral Y ahora que ella está peluda Ella estaba fundida Con él Con Sammy Pero cuando viene a ver Ellos están majando Calladito Encondido por ahí Tú crees Ay cuando viene a ver Para mí Cuando ella estaba con Sammy Fue a su pica Ni a ver Como ella se veía Estaba linda Ay sí Estaba ahí Y todo el mundo quería Bueno parece que Sammy No resuelve bien en la cama Porque yo recuerdo En ese tiempo Ay es fácil Que te llegue a Noé Qué fácil Ella estaba fundida Escúchame Ella estando Escúchame Ella estando Con DJ Sammy No se sentía cómoda Ni complacida Que recuerdo perfectamente Como ella me dijo Que quería una novia Entonces si una mujer Estando con un hombre Que le esté Supuestamente Complaciendo bien Y que ella esté pidiendo Mujer Es por algo Tú no crees Ah no eso No es un secreto Pero Independientemente de eso O sea Si tú estás Usa la lógica Si tú estás con un hombre Que te está majando bien Y te está combinando Como te gusta Yo te entiendo Claro Cómo yo me voy a poner A decirle que Ay quiero una novia Quiero una mujer Voy pa' Macorí No le da Tú me entiendes Pero un ejemplo Si es que Es porque Sammy Esos blanquitos No sirven para nada Ey 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 Se ve que es un hombre Mujercito En la gama Más mujer Cuando viene a ver Yailin que lo pone en cuatro Y ven Prá Muchacho Claro Pero que eso es en cuatro Y yo no estoy diciendo nada Eso se puede Oye ahora Eso es lo que te estoy diciendo Tú me entiendes Pero que hay hombres así Porque el mundo es moderno No hay hombres Que le gusta Que le inculquen Esa parte de ahí abajo Y que las mujeres Le inculquen por todos lados Y le pongan deo Y de toda la valla Pero yo voy contigo Cuando viene a ver No resolvía Porque en verdad Porque si no resuelve Ella va a querer otro Que lo resuelva No porque Ah pero por eso Fue con Anuel Porque en verdad Es loco Cuando se mete en relaciones Es muy bonito Muy romántico Pero cuando viene a ver Que en el colchón No es lo mismo Siempre sí Sigue conectado Con este Su programa radial La oficina caliente 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 Caliente